Hoy no quiero ir a trabajar, hasta el celular voy a apagar Pues el doctor me ha recomendado que después de tanta chamba me tengo que relajar Tengo que extender la invitación, debo de escoger la alineación Pura gente bien seleccionada, que sean puros camaradas pa' que se arme el reventón Quiero que rompas ahora tu dieta, trepas a la camioneta que nos vamos a enfiestar Quiero que te amarres bien la tanga y te pongas esa panda porque te voy a bailar Se prende el cerro, vamos a tomarnos un quesoño de cerveza Pónteme bien tú la que nos vamos bien de fiesta Vamos a agarrar la party hasta que amanezca Se prende el cerro, rueguenle a mi Dios que no se me acabe la chamba Hoy traigo billetes y voy a ganar la banda Tú que hice ya mis fuiste y yo es la primera tanda Se prende el cerro, que nos vamos de paranda